Gracias por la comida. Gracias por la comida, mamá. Muchas gracias por haberme invitado a comer. Pues no tenía otra opción. No puedo dejarte sola mientras comemos. Está delicioso. Esto es más rico de lo que cocina nuestro chef. ¿Nuestro chef? ¿Qué? ¿Acaso trabajas en un restaurante? ¿Ahí es donde te dan de comer? No, yo no trabajo en ninguna parte. Me refiero al chef que cocina en nuestra casa. ¿Hay un chef en tu casa? Entonces en tu casa deben ser millonarios. Dime, ¿cuántas habitaciones tiene tu casa? ¿Son 10 o son 20? ¿Cuántas habitaciones serán? Como una en 50. ¡Cincuenta! ¡Tu familia debe estar nadando en dinero! Esto sabe exquisito. ¿En cuándo se van a casar? ¡Necesito que me avises! ¡Ay! ¿Es cierto que te vas a casar con la señorita Videl? ¿Cuándo? ¡Ay, no! ¡No te equivocas! ¡Eso no es cierto! ¡No! ¡No te equivocas! ¡Suscríbete al canal!